Muy bien, pues muchas gracias, voy a tratar de ser breve, nos quedan pocos minutos de la agenda, pero bueno, nuevamente agradezco la confianza a nuestro presidente Emilio Cadena y a su mesa directiva de presidir pues este recién formado comité, como pueden ver este comité se formó en mayo del año pasado y pues yo en Cancún en la reunión de verano presenté mi plan estratégico y el plan de trabajo del cual muchos de ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo y sobre todo pues de compartir pues cómo podemos sumarnos para hacer un buen papel en ese sentido. Mencionaba ayer en mesa directiva que un comité nuevo con tanta relevancia, estamos escuchando a nuestro presidente de que en toda su agenda nacional, en todos los escenarios que está pisando, pues su línea discursiva está muy fuerte en la parte de desarrollo de talento. Entonces yo ayer en mesa directiva pues sigo levantando la mano, verdad, necesito ver una combinación de vocación, de voluntades, verdad, definitivamente no puedo yo correr con la responsabilidad de este comité tan estratégico yo solo. Agradezco mucho la colaboración de algunos directores de asociación, verdad, que me están apoyando, pero la verdad cuando digo vocación yo quisiera ver que en cada una de las asociaciones y fue el compromiso que hice con los presidentes ahí en la noche, dentro de cada asociación identificaran una persona experta en materia de desarrollo de talento, capacitación y adestramiento para que se forme un comité local de desarrollo de talento. Y así, pues como ya es nuestra historia, nuestro caso de éxito, los comités fiscales de comercio exterior, que es realmente el músculo, la fortaleza de este consejo, pues también lo repliquemos en el comité de desarrollo de talento. Pero bueno, acciones importantes durante el 2014, fue la firma del convenio de Great Place to Work, perdón, de Franklin Covey, que presentamos en Cancún y arrancamos inmediatamente con las sesiones VIP. Muchas gracias a las asociaciones de Reynosa, de Mexicali y de Occidente, que ya tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia de los VIPs y bueno, el compromiso es seguir invitando a las demás asociaciones para movernos con ese convenio. Ese convenio, y quiero aclarar este punto, la finalidad más importante de ese convenio es crear un impacto de responsabilidad social dentro del reposicionamiento del Consejo Nacional a nuestra comunidad, ¿verdad? No lo vimos como una herramienta de lucro, como una herramienta comercial. queremos llevar las mejores herramientas para capacitar a los líderes, primero, de las propias asociaciones, a los líderes, a los directores, a la gente de las oficinas de esas asociaciones, que son las que están en constante directo con todos nuestros asociados, ¿para qué? Pues para elevar el servicio, la calidad del servicio. Y número dos, si podemos permear todas estas herramientas, ¿verdad? De liderazgo que trae Franklin Covey a las empresas asociadas, pues también lo estamos haciendo. Y el convenio va en ese sentido. Cada licencia que Franklin Covey pueda promover en nuestras empresas, se van a donar 30, 30 licencias para que las asociaciones locales las donen a las instituciones de educación de sus localidades. Entonces, hay un impacto comunitario ahí muy, muy importante. Otro logro importante fue el ranking de las mejores pymes para trabajar en México. Y bueno, por sorpresa, ¿verdad? Las asociaciones del país, las 21 asociaciones, fueron encuestadas y quedamos en el lugar número 69. Entonces, es algo que tenemos que permear, ¿verdad? Por ahí Paulina está mandando a todos los directores el uso del sello para que también pues sea, este, pues un elemento más de nuestra marca, de nuestro posicionamiento, ¿verdad? Que ya estamos como uno de los mejores lugares para trabajar. Entonces, un gran logro por ahí también. Llevamos a cabo el primer foro de productividad y desarrollo de talento de la Ciudad de Mexicali. ¿Verdad? Estuvo presente Emilio Cadena. Fue un foro donde superamos todas las expectativas de participación y todos los elementos que pusimos ahí de los temas y los invitados especiales. Entonces, traigo la consigna de empezar a replicar a nivel nacional en cada una de las asociaciones es este tipo de foros y va relacionado entre la productividad que genera nuestro sector, ¿verdad? Dentro de la economía nacional, aliado con el desarrollo de talento. Algo importante también, llevamos a cabo la detección de necesidades de capacitación. Agradecemos, fueron 79 empresas que entregaron sus resultados, pero agradezco más a las asociaciones que nos están facilitando ir en persona a visitar a cada una de las empresas que participaron en esta encuesta. ¿Verdad? Creo que también fue Occidente, Mexicali y no recuerdo quién más, fueron tres. Entonces, hemos visitado hasta el día de hoy y Tijuana, sí, gracias Raúl por recordarme, hemos visitado alrededor de 15 empresas, ¿verdad? Donde Paulina, nuestra directora de adjunta, va y habla con los directivos de recursos humanos, con los gerentes de planta, para escuchar ahora sí de viva voz, cuáles son las necesidades de capacitación y adestramiento. Y nos estamos topando con información muy, muy valiosa, porque también estamos detectando cuáles son los puestos más difíciles de encontrar ahorita en el mercado laboral. ¿Verdad? Entonces, este, durante estos meses del 2015 vamos a seguir con esa dinámica también. Y, este, tenemos listo el borrador de convenio también para, con Franklin Covey, que, este, me voy a poner de acuerdo con Federico, nuestro secretario, para ver si en la reunión de febrero traemos a Jorge Ferrari, que es el presidente de Grepe Stewart de México, para entregar formalmente el distintivo, como una de las mejores pymes para trabajar en México, y firmar, Emilio, pues ya el convenio de colaboración, al igual que lo hicimos con Franklin Covey. Y lo más importante es que logramos, bajo todos estos convenios de colaboración, pues la participación de Stephen Covey, que creo que la mayoría de ustedes estuvieron ahí presentes, y pues dejó un buen sabor de boca, y la participación, pues realmente no nos costó nada. Entonces, fue un gran logro traer a Stephen a México, sin ningún costo a nuestra convención. ¿Siguiente? Creo que soy yo. ¿Te haces un comentario ahí, Salvador? Yo creo que particularmente en el caso de Franklin Covey, el convenio de colaboración que se firmó, lo que está sobre la mesa para las empresas, para los asociados, está sumamente atractivo. Me parece que hay algo de desconocimiento, porque no lo hemos comunicado bien, lo que sea, no digo que sea culpa de nadie, sino, pero creo que vale la pena hacer algo específico para dar a entender el tema de lo de Franklin Covey, porque me parece que el precio está muy bueno para las empresas, y si le sumamos el tema del impacto social, de responsabilidad social que habla Salvador, está muy atractivo. Yo les digo, nosotros en Prodensa lo hicimos, estamos pasando por el proceso, nos está funcionando muy, muy bien, y me parece que la combinación de la parte económica con lo que aporta la empresa está muy, muy positivo, más el tema de la responsabilidad social. Creo que sí vale la pena, Salvador, ayer lo comentabas tú, retomar este tema y pedirle a los directores, a los presidentes, que escuchen cuál es, qué es lo que está ofreciendo el convenio de Franklin Covey. Antes de decir que sí o que no, que realmente escuchen qué es lo que está dando, me parece que para las empresas pudiera ser algo muy atractivo, para el grupo de sus ejecutivos que pasen por él, hay muchas prácticas de liderazgo, etcétera, los siete hábitos no son nuevos para muchos de nosotros, pero el reforzarlos de repente en algunas de estas cosas, con una cosa de los siete hábitos que puedas reforzar en tu organización, aumenta la productividad. Muy bien, gracias Emilio por tus comentarios. Muy bien, ¿y qué viene para el 2015? Presénteme esa directiva anoche que, hablando con las autoridades de la Secretaría del Trabajo, a nivel nacional hay un comité de productividad que preside Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda, y que creo que con apoyo del CCE y la relación que tiene ahorita Emilio con ellos, pues nos pueden ayudar a tener una silla ahí. Yo creo que sería algo muy importante y nosotros estaríamos muy interesados en participar en él también. Me comprometí también desde el año pasado a presentarles un programa de valores, algo que pueda también permear la cultura de todas nuestras empresas como asociación y también las empresas que representamos. Y bueno, quiero presentar, si se puede, en febrero o en marzo, un programa que se llama Ponte Trucha. Es un programa que ya existe en la ciudad donde yo trabajo, en Mexicali. Es un programa que ya tiene 10 años y que realmente nació de la industria maquiladora local. Es un programa que ya ha traspasado algunas fronteras, han sido adoptadas o adaptadas en otras ciudades del país. Y bueno, quiero traerlos a ustedes y sobre todo los iniciadores de esta idea y cómo está funcionando y cómo estamos generando, no nada más en las empresas, sino ya en la comunidad en general de Mexicali, un cambio de actitud, un cambio positivo, donde la gente es más responsable a su trabajo. Estamos viendo indicadores de rotación y ausentismo cada vez más a la baja y resultados muy sorprendentes del compromiso al trabajo. Ya había platicado de replicar los foros. Vamos a revisar, como comenta Emilio, también revisar el convenio de Franklin Cove y cómo hacerlo más atractivo. Yo sé que hay asociaciones muy grandes, hay asociaciones muy pequeñas, que apenas están arrancando, como Querétaro, por ejemplo. ¿Verdad? Te acercaste ayer conmigo. Oye, pues yo soy de nueva creación. Yo soy el único empleado. A lo mejor 5.400 dólares es muy caro la primera inversión, pero os invitamos y hacemos una sesión BIP con todos los gerentes generales de las empresas que ahorita representas, que son como 10, 11. ¿Cuánta? 32, fíjate. Vas muy rápido. Felicidades. Creo que, pues, este... pues se va a financiar automáticamente, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer también en las próximas semanas es van a recibir de Paulina todos los directores y presidentes un email con los resultados de lo que fue la encuesta de Great Place to Work, donde vienen, pues, las fortalezas y las oportunidades identificadas. Quedamos en el ranking, pero bueno, vamos a ver cómo año con año nos podemos mover a un ranking mejor. Entonces hay que revisar esas oportunidades y hacer también un plan de desarrollo. Y, pues, nuevamente termino con el compromiso que hice con los presidentes ayer y espero que me apoyen pronto de identificar a ese director del Comité de Desarrollo de Talento Local y, pues, que se sume a esta gran causa que traemos ahorita, dirigido por Emilio. Muchas gracias. Ok, gracias, Salvador. Vamos a darle el uso de la voz al siguiente responsable del Comité de Responsabilidad Social. Almex Puntualidad Servicio y Calidad presentó